Para que se acuerden de lo que estaban hablando. Bien, vamos entonces a repasar brevemente lo que estuvieron viendo la semana pasada, antes de arrancar con la última parte del sistema nervioso que es el sistema nervioso periférico. Vamos entonces, ustedes, lo que vieron la semana pasada, es dentro de las funciones cerebrales superiores el aprendizaje y la memoria. Y ese aprendizaje y memoria, sobre todo nosotros nos concentramos en la memoria, dijimos que es la capacidad que tenemos para poder almacenar información, pero también para poder recuperarla esa información cuando la necesitamos. Entonces, nosotros clasificamos la memoria dependiendo de distintos factores. Por ejemplo, la podemos clasificar en declarativa o de procedimiento. Declarativa era cuando yo podía narrar un hecho y de procedimiento hacía referencia a una memoria motora. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de memoria de procedimiento? ¿Algo? ¿Algún ejemplo? Piensen que es algo que nosotros no relatamos, sino que hacemos. Un ejemplo podría ser manejar. ¿Cómo? Perdón, Cami, no te escuché. Un ejemplo podría ser manejar o andar en bici. Muy bien. Perfecto. Manejar o andar en bici. Es decir, yo cuando voy a hacer, cuando me siento adelante en un auto o cuando me siento en una bici, yo no voy relatando los hechos. Yo lo que voy haciendo es, voy metiendo los cambios, voy, es decir, eso es una memoria de procedimiento. Es un proceso motor. Es una actividad motora donde yo, cada vez que me subo un auto o me subo una bicicleta, recupero esa información y la uso. Por otro lado, también la podíamos clasificar en retrógrada o anterógrada. Por ejemplo, retrógrada hacía referencia a hechos ya ocurridos, y anterógrada hacía referencia a la capacidad que teníamos de formar nuevas memorias a partir de un momento dado. Entonces, por ejemplo, habrán visto con la Mari, que ahora vuelvo un poquito a estas memorias, a la de corto y largo plazo, pero habrán visto que todas estas estructuras que vemos acá son estructuras que intervienen en la memoria. El cuerpo mamilar, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, la corteza prefrontal, el prosencefalo basal. Y cuando hay un daño, por ejemplo, en el hipocampo, hay una, lo que se llama una amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir? La persona no tiene problema en las memorias ya establecidas, sino en la capacidad para formar nuevas memorias. Entonces, muchas veces, eso puede pasar por un daño en el hipocampo. Y esto está relacionado con lo que les iba a decir ahora. Nosotros clasificábamos las memorias también por cuánto tiempo permanecían almacenadas. Entonces, por ejemplo, la memoria de corto plazo dura minutos, segundos. En cuanto yo recibo la información, la almaceno por unos instantes. Por ejemplo, yo a ustedes les digo, che, marcame este teléfono, ustedes marcan el teléfono y en ese momento se olvidan. Eso es una memoria de corto plazo. ¿Cómo se llamaba el proceso para transformar la memoria de corto plazo a largo plazo? ¿Cómo se llamaba el proceso que yo tenía que hacer? ¿Se acuerdan? El proceso de consolidación. Para que lo que yo tengo a corto plazo pase a largo plazo, tengo que hacer un proceso que se llama consolidación. Ese proceso, chicos, consiste en, por ejemplo, repetir, repetir, repetir y repetir. Por eso, cuando nosotros les pedimos, chicos, traten de no estudiar el último día, último momento, porque cuando ustedes estudian de esa manera, lo más probable es que lo que almacenen, lo almacenen a corto plazo. Y lo que ustedes necesitan para cuando vayan a rendir en la facu es que quede almacenado a largo plazo, porque ustedes lo van a estar viendo ahora, pero rinden dentro de tres meses. Entonces, para que yo me acuerde lo que estoy viendo ahora, dentro de tres meses, tengo que hacer un proceso de consolidación, que es cuando yo transformo lo de corto plazo a largo plazo. Entonces, las personas que tienen un daño en el hipocampo, que es justamente lo que estábamos hablando, tienen un problema justamente en el proceso de consolidación, en el transformar la memoria de corto plazo a largo plazo. Pero, también, me imagino que les habrá dicho la Mari, que dependiendo de la estructura que se dañe, yo puedo tener amnesias que son temporales o amnesias que son directamente definitivas, amnesias permanentes. Entonces, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que está relacionada con la degeneración de neuronas del proceso encefalobasal que libera una acetilcolina. Obviamente, eso es una pérdida de memoria o una amnesia en forma permanente. El Alzheimer no tiene cura. Lo mismo pasa con el síndrome de Korsakoff, que es un síndrome que ocurre en las personas que son alcohólicas y que hay una degeneración del tálamo y del cuerpo mamilar. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, su pérdida de memoria tampoco tiene cura. Ahora, muchas veces, por medio de un golpe o la inflamación o si se interrumpe el suministro de oxígeno, yo puedo tener daño en algunas estructuras, pero que no sea en forma permanente, sino que sea en forma temporal. ¿Sí? Por otro lado, estuvieron viendo esto que ustedes me estaban diciendo recién respecto a las gnosias, las praxias como función cerebral superior y el lenguaje. Recuerden, chicos, que nosotros podemos llevar a cabo estas funciones cerebrales superiores por dos cosas. Primero, porque tenemos un gran desarrollo de nuestra neocorteza. Acuérdense que la corteza es neocorteza, arquicorteza y paleocorteza, pero que nosotros, en los humanos, la neocorteza prácticamente ha desplazado a la paleocorteza y a la arquicorteza. Entonces, casi toda la corteza cerebral que nosotros vemos es neocorteza. Y eso nos da un indicio de estas funciones cerebrales superiores. Y también, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que en lo que vendría a ser, cuando vieron las regiones de la corteza cerebral, que vieron la corteza auditiva, la corteza visual, la motora, la somatosensorial, vieron también áreas de la corteza que se llamaban áreas de asociación. Esas áreas de asociación también están relacionadas con las funciones cerebrales superiores. Una de las funciones cerebrales superiores más importantes que tenemos es justamente el lenguaje. El lenguaje es un, básicamente, netamente humano, es una manera en que nos comunicamos solamente los humanos, no hay otro individuo que se comunique a través del lenguaje, pero ese lenguaje en nosotros no es tan simple como parece. Es decir, nosotros, si yo les preguntara a ustedes, bueno chicos, ¿qué hemisferio se encarga del lenguaje? Ustedes me tendrían que decir, principalmente o generalmente el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué les digo principalmente o generalmente? Porque la realidad es que nuestro hemisferio derecho se encarga de algo en el lenguaje, que es lo que se le llama la prosodia. La prosodia es básicamente la carga emocional que yo le pongo al lenguaje. Son los gestos que hago, las expresiones faciales que hago, la postura que tengo cuando hablo. Eso es lo que yo le denomino prosodia y eso se encarga mi hemisferio cerebral derecho, no el izquierdo. Entonces, por ejemplo, yo les decía el otro día a los chicos que les estaba explicando, que si uno ve a lo lejos dos personas hablar, por más que no escuche lo que están diciendo, por los gestos, por la expresión facial, por cómo se mueve, por la postura que tiene, uno puede saber si se están peleando, si hay alguien que está triste, si se están gritando, si hay un enojo, porque cuando uno habla no es solamente un montón de palabras que dice, también hay un acompañamiento de gestos, de expresiones, de la entonación que yo le doy a lo que digo, y eso es lo que se llama la prosodia. ¿Sí? Entonces, acá, en esta imagen, les habíamos puesto lo que era la parte del hemisferio izquierdo, que teníamos el área de Broca y el área de Guernique. ¿De qué se encargaba el área de Broca, se acuerdan? ¿De la parte más motora del habla? Es decir, ¿de qué parte del habla? Muy bien. ¿Qué vendría a ser motora? ¿Qué me permitía? ¿El movimiento de qué? De la lengua, la boca, gesticular. Muy bien. De la lengua, de las cuerdas vocales, de los labios. Perfecto. ¿Y el área de Guernique? La comprensión del lenguaje. Muy bien. De la parte de la comprensión. Perfecto. Recuerden que las dos áreas estaban conectadas entre sí por este fascículo. ¿Sí? Y cuando yo tenía una lesión en el área de Broca, se llama una fascia motora. Y cuando yo tenía una lesión en el área de Guernique, se llamaba a fascia sensitiva. Entonces, en este caso, la persona no comprendía y en este caso la persona no podía mover la lengua, las cuerdas vocales, los labios. Y cuando la lesión se produce en este fascículo, se llama a fascia de conducción. Entonces, nuestro lenguaje es un poco más complicado de lo que se cree. No solamente va a participar mi hemisferio izquierdo, que es verdad, principalmente participa, sino también que de la prosodia se va a encargar el otro hemisferio, que es el derecho. Acá está un poco lo que estábamos diciendo. Y acuérdense que estas áreas de Brodman son áreas establecidas por el psiquiatra Brodman, que le asigna a cada región de la corteza cerebral un número. Entonces, por ejemplo, el área 44 y 45 se hacían corresponder con el área de Broca. Y el área 22 se hacía corresponder con el área de Guernique. ¿Sí? Entonces, a eso hacía referencia. Y bueno, lo último que ustedes estuvieron viendo, me imagino que hasta acá llegaron, es respecto a la plasticidad neuronal. Me imagino que estuvieron viendo con la Mari, respecto que cuando uno habla de plasticidad, hace referencia a que las neuronas nuestras, los circuitos neuronales pueden cambiar de conexiones. Es decir, puede que en determinado momento mis neuronas se conecten de una determinada manera, esas conexiones se debiliten o se refuercen o se formen conexiones neuronales nuevas. Y a eso se le llama plasticidad neuronal. Antes se pensaba que los mamíferos, el cerebro adulto de los mamíferos, no tenía la capacidad de regenerar neuronas. Hoy en día se sabe que a partir de algunas células, yo puedo formar neuronas. Sobre todo, se ha visto la regeneración neuronal en animales invertebrados y también en vertebrados como, por ejemplo, los anfibios. ¿Alguien se acuerda lo que era la habituación o un ejemplo de habituación que me quieran contar? O sea, es como algo que... Como que la sé, como por ejemplo, lagarte los dientes, que ya no la pensabas, ¿no? A ver, acuérdense que la habituación es cuando al yo aplicar un estímulo en forma constante, la respuesta motora cesa. Porque la neurotransmisión, o sea, la cantidad de neurotransmisores que libera mi sistema nervioso o las neuronas sensoriales disminuye, entonces, básicamente, la respuesta motora también. Un ejemplo de habituación, ¿alguno se acuerda? Algo, piensen que es algo a lo que estamos habituados. Por ejemplo, puede ser algún ruido al que estamos habituados o algo a lo que estamos habituados. ¿A qué se les ocurre que puede ser? Yo lo relacioné, por ejemplo, con mi mamá, que a mí, por ejemplo, cuando le hablo al plato con agua muy caliente, por ahí no la puedo tener tanto tiempo abajo del agua caliente, mi vieja, si es 10 minutos abajo del agua caliente, no tiene drama. Exacto, bien. ¿Saben con qué también se puede relacionar? Porque es eso de que está curtida, o eso que le decimos nosotros. Exacto. ¿Saben con qué también se puede relacionar? Por ejemplo, si ustedes viven, si ustedes tienen un ventilador, ¿vieron que llega un momento en el verano que ya es como que no sentimos el ruido del ventilador cuando dormimos? Bueno, eso está relacionado con la habituación. O, por ejemplo, las personas que viven cerca de donde pasa un tren, se habitúan al ruido del tren. Y por ahí, si una persona que no vive cerca va ahí, no lo para de escuchar. Dice, ¿cómo dormís con este ruido? Bueno, a eso se refiere la habituación. A cuando yo recibo un estímulo en forma constante, me habituo a ese estímulo, entonces deja de haber una respuesta motora. ¿Y algún ejemplo de sensibilización? ¿Qué se les ocurra? No voy a decir, no me acuerdo de ninguno. A ver, acuérdense, la sensibilización es lo contrario. Es cuando, por ejemplo, ustedes intensifican el estímulo, entonces su respuesta motora se incrementa. Les doy un ejemplo. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando por ahí recibimos algún ruido fuerte. Por ejemplo, la sirena de una ambulancia. La sirena de la policía. Las sirenas están hechas con ese fin. Que uno, al escuchar el ruido, rápidamente responda. A eso se refiere la sensibilización. También, por ejemplo, pasa cuando, no sé, estamos en un lugar determinado y vamos sintiendo, no sé si les ha pasado, no sé, van a un lugar donde hay un montón de ruidos. Hay un montón de gente. Y depende, un nene, de repente un nene se pone a gritar. Y nos asustamos del nene y se pone a llorar. Eso se refiere a la sensibilización. A cuando yo intensifico algún tipo de estímulo, lo que ocurre es que, al intensificarlo, yo respondo y mi respuesta es mayor. Decime, Aldi, que me ibas a preguntar. ¿Puede ser que cuando la mamá, o sea, cuando es una mujer, es mamá por primera vez, sensibiliza algunos sentidos? Totalmente. Sí, totalmente. Las madres tienen sensibilizado todo. Tienen sensibilizados el oído, todos tienen sensibilizados. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y en el tema de la habituación, el hecho de ir a hacer pesas, por ejemplo, también es... También, exactamente. ¿Un tipo de respuesta? Exactamente, ahí... Sí, totalmente. Igual eso está más relacionado con el acostumbramiento muscular, el mismo peso. En el caso de la habituación, está más relacionada con la respuesta a un estímulo determinado, que siempre es el mismo. Entonces, la respuesta motora se detiene. ¿Entendés? Está más relacionada con, por ejemplo, siempre escuchar el mismo ruido, o sentir el mismo olor, o recibir el mismo estímulo táctil. Llega un momento en que la respuesta motora a ese estímulo cesa. No sé si les ha pasado por ahí que, no sé, uno se pone perfume, y llega un momento que decís, che, no lo siento al perfume. Y por ahí alguien se te acerca y dice, uy, qué perfume. Y uno ya es como que no lo siente al perfume. ¿Qué pasó ahí? De tanto que uno lo usó, lo usó, lo usó, nuestros receptores se habituaron. Entonces, por ahí la otra persona sí lo sigue sintiendo, y nosotros no. A mí me pasa, por ejemplo, que yo vivo en una calle donde pasan colectivos todo el tiempo. Pero no un colectivo. Diez colectivos todo el tiempo. Entonces, a las cinco de la mañana empiezan a pasar los colectivos, y hasta las dos de la mañana pasan los colectivos. Yo no siento el ruido de los colectivos. Literal. No lo siento. Desde que me crié, desde que nací, siempre siento el ruido de los colectivos. Me ha pasado que han venido a dormir amigas, y me han dicho, ¿cómo dormís con este ruido? Y para mí no hay ruido. O sea, yo ya estoy tan habituada a ese sonido que para mí es normal. O sea, para mí ya es común ese ruido, pero para alguien que nunca lo escucha, te despierta. Entonces, a eso está más relacionado la habituación. Hay sentir, por algún canal sensorial, recibir siempre el mismo estímulo en forma constante. Bien. Bueno, muchachos, hasta acá estuvieron viendo con la Mari. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora es el sistema nervioso periférico. esperen que ahí les comparto el power. Y así arrancamos. Arrancamos. Aguántenme un minuto. Bien. Ahí está. Ahí se les va a compartir y arrancamos. Bien. Vamos a arrancar entonces con el sistema nervioso periférico. Ustedes hasta acá han visto el sistema nervioso central, vieron el encéfalo, vieron la médula. Dentro del sistema nervioso periférico, la primera división que nosotros hacemos es en sistema nervioso periférico somático y autónomo. ¿Cuál es la diferencia entre el somático y el autónomo? A ver si se acuerdan. El tipo, por ejemplo, de fibras. Bueno. A ver. Por ejemplo, algunas tenían las preganglionares más cortas, después las presinápticas más cortas. Pero eso, bien, pero eso está relacionado o está dentro del autónomo, en la rama simpática y parasimpática. Primero, acuérdense que el somático es el que te controla los músculos esqueléticos. El autónomo es el que te controla más el músculo cardíaco, el músculo liso, que está formando, por ejemplo, los órganos. Entonces hace más el control visceral. Por otro lado, el autónomo es involuntario. Por otro lado, el somático es voluntario con una excepción. Esa excepción son los reflejos. Lo que nosotros llamamos los reflejos son respuestas involuntarias, ahora las vamos a ver, que da nuestro sistema nervioso, en realidad responde la médula, pero cuando nosotros aclaramos el sistema nervioso somático, nosotros decimos, bueno, los músculos esqueléticos todos son voluntarios, pero con excepción de cuando hacemos una respuesta que llamamos refleja, porque en ese caso no es un control voluntario. Entonces, dentro, por ejemplo, del autónomo, ustedes a su vez dividían, que es un poco lo que decía el Mateo, en simpático, parasimpático y entérico. Ya vamos a ver esa subdivisión. Pero, para que se acuerden, el sistema nervioso periférico estaba formado por nervios y por ganglios. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre un nervio y un ganglio? Ganglio era el conjunto de cuerpos neuronales y nervio era el conjunto de axones. Perfecto. Muy bien. Entonces, basado en esto, vamos a ver que existen pares nerviosos. Esos nervios pueden conectarse con el encéfalo o pueden conectarse con la médula. Entonces, cuando esos pares, esos nervios, se conectan con el encéfalo, les llamamos nervios craneales. Son 12 pares de nervios craneales. Algunos son sensitivos, otros son motores y otros son mixtos. ¿Qué significa que sean mixtos? Que son sensitivos y motores a la vez. Por otro lado, tenemos los nervios raquidios, que son los que se conectan con la médula. Y en este caso son 31 pares de nervios raquidios. En este caso son todos mixtos, es decir, que todos son sensitivos y motores a la vez. Antes la fácula tomaba los 12 pares craneales, los nombres de los 12 pares craneales, después dejó de tomarlo, ya no lo toma, de hecho, pero sí les pide la cantidad de cada uno de los nervios. Una de las cosas importantes a analizar, ahí les pongo la imagen para que vean, es que si ustedes se acuerdan, cuando ustedes vieron médula, o la mari, ustedes vieron que la médula tenía hastas anteriores y hastas posteriores. Entonces, para el que no se acuerda, las neuronas sensoriales llegaban a lo que es la parte dorsal de la médula, mientras que la parte ventral o de la parte ventral de la médula serían lo que son las neuronas motoras. Es importante que entendamos que los pares de nervios, cuando entran y salen de la médula, salen por los espacios entre las vértebras. En esta imagen, esto que tienen en verde son los nervios. Entonces, los nervios raquidios salen de los espacios entre vértebra y vértebra. Pero, me gustaría que vean la imagen, por eso la puse a la imagen para que veamos, que cuando el nervio se acerca a la médula, ya les dije que los nervios raquidios son mixtos. Es decir, que son sensitivos y motores a la vez. Pero, si ustedes se fijan, cuando los nervios están cerca de la médula, se separan en fibra motora y fibra sensorial. Entonces, ahí les marco, cerca de la médula hay una división en fibra sensorial y fibra motora. Entonces, como les dije recién, las fibras sensoriales van a entrar a la parte dorsal de la médula y las fibras motoras van a salir de la parte ventral de la médula. Entonces, como les dice ahí, las fibras motoras van a inervar un músculo en particular, son las que van a llevar la respuesta a un músculo en particular y la fibra sensitiva de ese músculo va a traer la información sensitiva de esa misma región. entonces, cuando una persona se lesiona la médula por X motivo, pueden ser muchos motivos, todo lo que yo tengo por debajo de esa lesión se pierde el control, se pierde la sensibilidad, por eso muchas personas frente a una lesión medular quedan parapléjicas, por ejemplo. Depende de a qué altura se vea el daño, todo lo que está por debajo de esa lesión se pierde el control, se pierde la sensibilidad. La médula es muy importante obviamente como el encéfalo, pero la médula participa en lo que nosotros le llamamos el arco reflejo. El arco reflejo es una respuesta recién se las estaba mencionando justo, es una respuesta involuntaria, es una respuesta innata, quiere decir que es una respuesta que yo no aprendo, nazco con la capacidad de esta respuesta. ¿Qué se les ocurre a ustedes como reflejo? ¿Qué puede ser un reflejo? Cerrar los ojos cuando alguien te acerca algo muy cerca. Muy bien, ese es uno, ¿qué más? ¿Qué otro reflejo se les ocurre? ¿Qué pasa cuando me quemo? Inmediatamente lo sacas antes de lo sacas y después decís ah, me quemo. Exactamente, inmediatamente saco la mano. Esos son arcos reflejos, son respuestas rápidas, sumamente rápidas, son respuestas involuntarias, son respuestas que yo no aprendo sino con las que nazco y esos reflejos son controlados por la médula espinal. Entonces, no existe un solo tipo de reflejo, existen lo que se llaman los reflejos monosinápticos y polisinápticos y la diferencia entre los dos está en la presencia de las interneuronas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes siempre cuando tengan un receptor de lo que sea, de dolor, de temperatura, de tacto, del que sea, siempre ese receptor va a conducir información por una neurona sensitiva hasta la médula espinal. cuando y de paso lo repasamos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta vía que lleva información desde receptores hacia el sistema nervioso central? Vía aferente. En cambio, la vía que lleva información desde el sistema nervioso central hacia un músculo o hacia un efector se llama vía eferente. entonces si nosotros nos fijamos esto que tienen graficado acá ustedes es un reflejo polisináptico. Por ejemplo, el calor cuando me quemo. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Detecto con el dedo de la mano, supongamos, ese aumento en la temperatura. Esa información se conduce por neurona sensitiva hacia la médula. En la médula hace sinapsis con una interneurona y esa interneurona hace sinapsis con una neurona motora entonces esa información vuelve por la neurona motora y yo saco la mano. Eso en milisegundos. ¿Cuál es la diferencia con el reflejo monosináptico? Que en el reflejo monosináptico no hay interneurona. Directamente hace sinapsis la neurona sensitiva que trae la información con la neurona motora que lleva la respuesta. Entonces no existe en el reflejo monosináptico la interneurona. Por eso los reflejos son involuntarios chicos. Uno no puede controlar un reflejo. A ver yo les dije recién que el sistema nervioso somático es el que controlaba los músculos esqueléticos y yo les dije es voluntario y les dije ojo porque la excepción es el reflejo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar por ejemplo vamos al ejemplo de cuando toco algo y saco la mano en el movimiento de sacar la mano yo muevo un montón de músculos esqueléticos muevo músculos del brazo del antebrazo del hombro sin embargo no lo hago en forma voluntaria lo hago en forma involuntaria. Entonces por eso decimos que el arco reflejo es un proceso involuntario por más que eso implique el movimiento de un músculo esquelético o de varios músculos esqueléticos que los músculos esqueléticos son de control voluntario entonces la única excepción a eso es frente a un reflejo en un reflejo el movimiento es involuntario ¿se entiende? Porque no tenés la intención de moverlo No exactamente no tenés la intención de moverlo lo hacés en forma involuntaria es una respuesta justamente los reflejos son respuestas de prevención chicos son respuestas rápidas de prevención entonces por eso cuando algo se acerca a mi cara atino a cerrar los ojos para que no me vaya a entrar puede ser una pelota puede ser un bicho puede ser una hoja no distingo ¿sí? por eso cuando tengo algo caliente inmediatamente saco la mano lo mismo pasa si toco con alguna otra parte del cuerpo inmediatamente atino a alejarme porque es una manera del cuerpo los reflejos de responder en forma rápida ante una posible agresión o algo que lo pueda dañar ¿ha quedado claro el tema del arco reflejo? sí bien entonces recién estuvimos hablando de la división en somático y autónomo y ahí el Mateo dijo algo que en realidad no estaba mal del todo lo que pasa es que vos estabas haciendo referencia al autónomo nada más entonces primero hacemos la comparación entre el somático y el autónomo y después nos concentramos en el autónomo propiamente dicho sí claro pero está bien te acordabas al menos de lo que estábamos hablando el sistema nervioso somático como dijimos recién bueno es voluntario controla el músculo esquelético tiene una particularidad que es que el cuerpo de la neurona motora queda dentro por ejemplo de la médula y tiene un axón bien largo bien largo que llega hasta el músculo esquelético en particular por ejemplo yo tengo el cuerpo neuronal de la neurona motora en la médula y un axón gigante que llega hasta el músculo de mi pierna o un axón gigante que llega hasta el músculo de mi antebrazo entonces en el sistema nervioso somático la neurona motora tiene un axón bien largo en el autónomo no pasa lo mismo en el autónomo yo voy a tener dos neuronas haciendo sinapsis una neurona que le voy a llamar preganglionar y una neurona que le voy a llamar posganglionar porque esas neuronas van a ser sinapsis en una estructura que se llama ganglio entonces ahora les voy a hacer un dibujito para que se entienda mejor pero les cuento la neurona preganglionar va desde el sistema nervioso central por ejemplo de la médula hasta el ganglio y la neurona posganglionar va desde el ganglio al efector ese efector puede ser un órgano puede ser un músculo puede ser una glándula entonces primer diferencia es estructural estructuralmente el somático y el autónomo no son iguales una la neurona motora tiene un axón larguísimo y en el autónomo intervienen dos neuronas por otro lado el sistema nervioso somático puede o no estimularme un músculo pero nunca me puede inhibir un músculo el sistema nervioso autónomo puede estimular un órgano una glándula pero también la puede inhibir o sea tiene la capacidad de poder inhibir y no solamente de estimular en cambio el sistema nervioso somático o estimula o no a un músculo en particular pero no puede inhibir también otra de las diferencias que encuentro entre ambos es lo que pasa con la vía aferente yo recién les estuve diciendo lo que era la vía aferente es básicamente las neuronas que me traen información desde receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central eso es una vía aferente el sistema nervioso somático me trae en su vía aferente información principalmente de los sentidos ¿qué quiere decir esto? por ejemplo del tacto de la audición de la visión del gusto es decir principalmente recibe información de nuestros sentidos la unidad que sigue es órganos de los sentidos pero como para que se den una idea el sistema nervioso somático principalmente conduce información relacionada con los sentidos en cambio el sistema nervioso autónomo no lo que hace es transportar información al sistema nervioso central pero principalmente de receptores internos ¿qué quiere decir esto? de receptores de presión de receptores de temperatura de receptores químicos ya los van a ver en la unidad que sigue el que sigue que yo por ejemplo en las venas o en las arterias tengo varorreceptores que me detectan presión tengo quimio receptores que me detectan la composición química entonces la vía aferente en el sistema nervioso autónomo principalmente contiene información de receptores internos es decir de receptores relacionados con nuestros órganos o de receptores más bien viscerales en cambio el sistema nervioso somático principalmente su vía aferente conduce información relacionada con los sentidos la vista el tacto la audición etcétera dentro de este sistema nervioso autónomo volvemos a hacer una división en simpático parasimpático y entérico la rama entérica simplemente lo que ustedes ven es que básicamente es la rama del sistema autónomo que controla toda la parte del tubo digestivo por eso se dice que tenemos un cerebro en el sistema digestivo porque en realidad tenemos una rama en el sistema digestivo que controla todo lo que es nuestro sistema digestivo la motilidad la contracción la relajación todo está controlado por esa rama entérica pero nosotros nos vamos a concentrar en las otras dos ramas que son la simpática y la parasimpática lo primero que vamos a ver de estos dos es la diferencia estructural que quiere decir esto yo recién les dije que en el sistema nervioso autónomo yo tenía una neurona preganglionar un ganglio una neurona posganglionar ya acá veo que por ejemplo en el sistema nervioso periférico autónomo parasimpático la fibra preganglionar es larga y la posganglionar es corta pero en el simpático es al revés la preganglionar es corta y la posganglionar es larga por otro lado los ganglios que es donde se unen la preganglionar y la posganglionar en el caso del parasimpático están más cerca del órgano y en el caso del simpático están más cerca de la médula espinal ahora vamos a ver les voy a hacer una esquinita para que lo entiendan pero además estas neuronas o esta fibra preganglionar y posganglionar en el parasimpático ambas liberan acetilcolina pero en el simpático la preganglionar libera acetilcolina y la posganglionar libera otro neurotransmisor que se llama noradrenalina por lo tanto la función que cumple el simpático no es la misma que el parasimpático en un principio se pensaba que siempre eran funciones antagónicas que quiere decir que si este me aumentaba por ejemplo la frecuencia cardíaca este me la disminuía la realidad es que después se demostró que no en todas las funciones se cumple ese antagonismo que hay funciones que no se cumple ese antagonismo ya la vamos a ver enseguida pero sí se cumple que el sistema nervioso simpático es el que se activa ante una respuesta de lucha cuando me quiero escapar cuando quiero huir entonces mi sistema nervioso simpático es el que me prepara para correr para huir para luchar cuando ustedes vayan a rendir a la facu que van a querer salir corriendo se va a activar su sistema nervioso simpático y es normal que eso pase porque cuando uno va a pasar por una situación de estrés o de miedo el sistema nervioso simpático se activa el parasimpático es el que me vuelve a la normalidad el que me permite la recuperación el que me permite la restauración de las funciones corporales por ejemplo si el simpático me aumentó la frecuencia cardíaca el parasimpático me la va a disminuir si el simpático me aumentó la frecuencia respiratoria el parasimpático me la va a disminuir ya vamos a ver que en algunos casos ese antagonismo no se cumple pero si se cumple esto de que el simpático se activa cuando yo necesito huir o luchar voy a dejarles de compartir esto un minuto para hacerles un esquemita para que se acuerden de esto de ahora esperenme un minuto que les hago el esquemita respecto a la neurona preganglionar posganglionar eso que por ahí cuesta aguantenme ahí está ahí les comparto la pantalla esperenme un minuto miren fíjense yo les dije por ejemplo voy a volver un minuto al power una diferencia importante entre estas dos divisiones es que las fibras preganglionares del parasimpático salen del cráneo y de la región sacra de la médula en cambio las fibras preganglionares del simpático salen de la médula pero de la región toráxica y de la región lumbar entonces supongamos que vamos a comparar lo que vendría a ser no sé las dos que están en la que salen de la médula espinal parasimpática y simpática miren ¿cómo sería esto? supongamos que esta es la médula no me voy a poner a dibujar la médula supongamos que esta es la médula es el sistema nervioso central estoy haciendo referencia a la médula como yo les dije voy a tener una neurona preganglionar y una neurona posganglionar y voy a tener un efector ese efector puede ser un músculo puede ser un órgano como el corazón puede ser una glándula puede ser las pupilas ¿sí? entonces ¿cuál es la diferencia? y ahí vamos a ver porque la diferencia es estructural miren yo les dije que en el parasimpático la fibra preganglionar era larga y la posganglionar era corta entonces ¿qué quiere decir esto? empiezo con el parasimpático la preganglionar es larga entonces esa preganglionar se va a comunicar por medio de un ganglio con la fibra posganglionar entonces esta es la fibra preganglionar y esta es la fibra posganglionar entonces la fibra preganglionar como yo les dije es la que va del sistema nervioso central al ganglio y la posganglionar es la que va del ganglio al efector ahora esto pasa en el parasimpático en el parasimpático yo les dije que ambas fibras la preganglionar y la posganglionar van a liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina si yo lo comparo con las fibras simpáticas yo vería una estructura distinta que vería de distinto miren si se acuerdan yo le dije que en el simpático la preganglionar es cortita voy a tener igual un ganglio porque siempre la preganglionar y posganglionar se comunican a través de un ganglio y en este caso la posganglionar era larga entonces esta es la preganglionar esta es la posganglionar ¿qué otra diferencia había? acá las dos liberaban acetilcolina como neurotransmisor acá esta libera acetilcolina y esta posganglionar libera noradrenalina pero si se fijan yo les dije que en el parasimpático el ganglio se encontraba cerca del efector miren claro porque como la posganglionar es corta el ganglio está más cerca del efector que de la médula en el simpático pasa lo contrario como la preganglionar es corta el ganglio está más cerca de la médula que del efector a eso es a lo que yo les hacía referencia cuando les contaba esto de a dónde estaba situado el ganglio si cerca de la médula o cerca del efector entonces esta es la diferencia más importante entre lo que vendría a ser obviamente estructural ahora vamos a ver la funcional pero es como la diferencia más importante entre lo que vendría a ser el sistema autónomo parasimpático y el sistema autónomo simpático si yo lo comparara con el somático el somático tiene el cuerpo neuronal acá lo bonito que dibujo imagen este no les cuento tiene el cuerpo neuronal en el sistema nervioso central y todo el axón de esa neurona llega hasta el músculo que quiere inervar por ejemplo no sé el músculo de la pierna o el músculo del antebrazo esto en el sistema nervioso autónomo no pasa tengo una neurona que es lo que les mostré arriba tengo una neurona preganglionar y una neurona posganglionar ¿se entiende la diferencia? sí bien perfecto entonces vamos ahora a su diferencia funcional esperen que ahora les vuelvo a compartir el power y vamos con la diferencia funcional como yo les dije en un principio se creía que solamente las funciones eran antagónicas es decir que si uno me aumentaba algo el otro me lo disminuía la realidad es que con el correr de el el avance de la ciencia se dieron cuenta que no era tan así es decir que a ver por ejemplo mire el sistema nervioso simpático me permite o me produce la dilatación de las pupilas eso se conoce como midriasis y el parasimpático me hace el efecto contrario es la contracción de la pupila que es lo que se conoce como miosis si nosotros hablamos de la salivación el parasimpático me estimula el proceso de la salivación ¿saben por qué está relacionado esto? el parasimpático controla lo que es el sistema digestivo entonces uno de los de los componentes más importantes en la digestión es la saliva porque es quien se mezcla con el alimento y me forma lo que yo llamo el bolo alimenticio entonces en el caso del parasimpático al estimular el sistema digestivo me estimula el proceso de la salivación el simpático me inhibe la salivación entonces la persona que tiene una activación en el simpático se le seca la boca eso es porque la producción de saliva disminuye por otro lado si nos referimos a los bronquios el parasimpático me produce una broncoconstricción y el simpático una broncodilatación y ya vamos a ver el por qué se dilata el bronquio relacionado con la frecuencia cardíaca se los estuve diciendo recién el simpático te aumenta la frecuencia cardíaca eso se llama taquicardia y el parasimpático te disminuye la frecuencia cardíaca que se llama bradicardia hasta acá si se fijan se respeta esto del antagonismo pero la realidad es que no siempre pasa por ejemplo miren como el sistema nervioso simpático tiene efecto en la pared del corazón que es lo que nosotros le llamamos el miocardio que es el músculo cardíaco tiene efecto sobre los vasos sanguíneos sobre la pared de los vasos sanguíneos produciendo lo que se llama una bronco una vasoconstricción pero el parasimpático no tiene efecto directamente sobre estos no tiene efecto ni sobre la pared del corazón ni tampoco sobre la pared de los vasos sanguíneos por otro lado y ahí está un poco relacionado con lo que les estaba diciendo recién pasa al revés el parasimpático es quien me estimula el proceso digestivo entonces el parasimpático no solamente estimula el peristaltismo que son estos movimientos del tubo digestivo para que vaya avanzando desde que yo ingiero el alimento hasta que sale por el ano básicamente sino también que el parasimpático me estimula la secreción de todos los jugos que intervienen en el proceso digestivo del jugo gástrico del jugo intestinal es decir todo lo que sea secreción de jugos y todo lo que sea secreción de enzimática el parasimpático me lo estimula el simpático me lo inhibe entonces por eso cuando yo tengo una activación del sistema nervioso simpático la actividad digestiva se ve disminuida disminuye el peristaltismo y disminuyen los procesos digestivos se hacen más lentos por otro lado el simpático me estimula el hígado produciendo algo que se llamaba glucogenólisis acuérdense lisis es ruptura glucogenólisis glucogenólisis es ruptura del glucógeno cuando yo hago glucogenólisis lo que libero es glucosa en sangre ¿por qué el simpático me estimularía este proceso? ¿por qué me estimularía esto? porque necesitas energía por ejemplo para correr o para esas cosas tus células requieren más energía exactamente porque necesito combustible diríamos necesito glucosa para poder formar ATP entonces el simpático al estimularme la glucogenólisis les cuento el hígado tiene almacenado glucógeno es nuestra principal reserva de glucógeno entonces si yo estimulo al hígado el hígado libera ese glucógeno como glucosa y yo tengo glucosa en sangre el parasimpático me estimula la contracción de la vesícula biliar ¿por qué? porque volvemos a lo mismo como el parasimpático te estimula los procesos digestivos la vesícula tiene almacenada bilis que es justamente uno de estos jugos que yo estuve hablando que son fundamentales en el proceso digestivo ya lo vamos a ver mejor cuando vean digestivo ahora miren lo que pasa con la vejiga ojo con la vejiga y el efínter la vejiga es donde yo almaceno la orina entonces el parasimpático me contrae la vejiga y el simpático me la relaja pero si yo me refiero al efínter uretral el efínter uretral es el efínter que se abre y me permite la salida de la orina ya van a ver que nosotros los efínteres tanto uretral como anal tenemos un efínter voluntario y un efínter involuntario bueno en este caso me estoy haciendo estoy haciendo referencia obviamente al efínter involuntario entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando el sistema nervioso simpático se activa te relaja la vejiga pero te contrae el efínter uretral cuando se activa el parasimpático hace lo contrario te contrae la vejiga pero el efínter uretral te lo relaja por otro lado también si nos referimos a los órganos sexuales por ejemplo masculinos el parasimpático estimula la erección y el simpático estimula la eyaculación o sea que acá no inhibe ninguno ¿cómo se inhibe? cuando se corta la estimulación ¿sí? entonces si ustedes se fijan ahora les explico lo de la médula si ustedes se fijan no siempre son antagónicos de hecho por ejemplo para el que no sabe la médula suprarrenal es la parte interna de una glándula que se llama glándula suprarrenal que yo tengo en los riñones por encima de los riñones yo tengo dos glándulas una en cada riñón que se llaman glándula suprarrenal ya la vamos a ver en endócrino la parte interna de esa glándula secreta hormonas como la adrenalina y la noradrenalina entonces el sistema nervioso simpático me estimula a esa glándula y el parasimpático no tiene efecto entonces ojo con estas excepciones porque no es siempre uno aumenta el otro disminuye uno contrae el otro relaja y les quiero hacer una aclaración miren acá les muestro antes de la aclaración esto que les estaba diciendo yo les dije que en el parasimpático los nervios salían del cráneo y de la región sacra de la médula y en el simpático salían de la región toráxica y de la región lumbar estos puntitos que aparecen acá son los ganglios por ejemplo esta es la fibra preganglionar ganglio posganglionar acá preganglionar ganglio posganglionar entonces acá lo que les muestran es el efecto sobre cada una de las estructuras que estuvimos viendo recién quiero hacer una aclaración y necesito que la tengan en cuenta cuando estudien que es lo que pasa en la médula suprarrenal esta imagen que ustedes tienen acá en el cuadernillo no sé si alguno tiene el cuadernillo abierto pero creo que es la página 52 creo no lo tengo abierto pero es una imagen del cuadernillo sí es la página 52 tiene un error para la facultad de medicina de hecho la facultad lo pone en el cuadernillo y aclara que es un error ¿por qué? porque si ustedes se fijan acá aparece esta es la glándula suprarrenal acá aparece la neurona preganglionar el ganglio y la posganglionar bueno para la facultad de medicina esto está mal porque la facultad de medicina coincidera que es la neurona preganglionar la que inerva a la glándula no la posganglionar entonces en esta imagen está correcto fíjense que de la región lumbar sale la neurona preganglionar e inerva directamente a la glándula suprarrenal entonces ojo con esto la facultad lo coincide un error no es la neurona posganglionar la que te inerva la glándula suprarrenal sino la preganglionar ojo con esto de hecho en su cuadernillo también lo tienen aclarado pero por si alguno no lo lee lo aclaro y de hecho la facultad de medicina también hace la aclaración entonces dime en la otra imagen entonces las preganglionar serían las que salen del digamos de la médula o del sacro y la pos sería la que ya va al órgano exacto siempre la preganglionar va desde el sistema nervioso central de lo que te imagines cráneo o médula hacia el ganglio y la pos del ganglio el efector siempre es así sea que salgan de la región craniana o de la región medular siempre es así siempre la preba hasta el ganglio y la pos desde el ganglio al efector entonces este cuadrito que tienen acá está en su cuadernillo también nos hace algunas aclaraciones importantes por ejemplo yo les conté que el sistema nervioso simpático se activa ante las reacciones de lucha o huida y yo les dije ya les voy a explicar enseguida por qué todos estos efectos porque todo tiene un porqué por ejemplo por qué se dilatan las vías respiratorias y porque si yo necesito correr necesito ingresar más aire por ejemplo ¿sí? pero y acá necesito que me escuchen cuando nosotros estuvimos viendo el simpático yo les dije contrae los vasos sanguíneos en este cuadrito que tienen acá la realidad es que contrae algunos vasos sanguíneos pero otros vasos sanguíneos los dilatan por ejemplo contrae los vasos sanguíneos que llevan sangre a lugares que no son esenciales para salir corriendo por ejemplo al sistema digestivo o a los riñones pero el flujo de sangre a lugares esenciales como el cerebro como los músculos o como el hígado aumentan entonces esos vasos en vez de contraerse se dilatan es muy simple chicos yo necesito correr entonces ¿qué es esencial? glucosa músculo cerebro nada más no puedo perder tiempo haciendo un proceso digestivo o produciendo orina en un riñón entonces el flujo a esos lugares que no son esenciales para la lucha el flujo sanguíneo disminuye y aumenta el flujo de sangre a los músculos que son los que me sirven para correr o al hígado que es quien tiene almacenado el glucógeno para liberar la glucosa entonces si se fijan en esta parte de la aclaración les hace esta aclaración de ojo que no se contraen todos los vasos sanguíneos sino que hay vasos sanguíneos que se dilatan y todas estas respuestas que a ustedes les mencionan acá están relacionadas con el salir corriendo chicos con el huir en cambio el parasimpático no solamente que me estimula o mejor dicho me vuelve a la normalidad sino que también lleva a cabo procesos como la digestión que se los conté yo que está controlada principalmente por el sistema parasimpático la salivación la lagrimación la micción y la defecación la micción es orinar y la defecación es defecar entonces estos procesos son controlados principalmente por el sistema nervioso parasimpático no por el simpático de hecho existe lo que se llama el miedo paradójico que es un miedo no el miedo que van a sentir ustedes cuando vayan a rendir que hay transpiro me aumenta la frecuencia cardíaca en ese caso hay una activación del simpático generalmente en la mayoría de los casos de miedo quien se activa es el simpático pero hay casos especiales que ocurre lo que se llama el miedo paradójico donde es un miedo donde la persona se siente acorralada y siente que no tiene escapatoria entonces en ese caso hay una activación generalizada del parasimpático entonces la persona como tiene una activación del parasimpático pierde el control sobre la micción o sobre la defecación entonces por ejemplo ¿qué dijimos que hacía el parasimpático? me contraía la vejiga me relajaba el efín triuletral ¿qué le pasa a la persona? se orina encima entonces ese miedo paradójico se da en situaciones extremas donde la persona se siente acorralada y siente que no tiene escapatoria ¿por qué? porque hay una activación generalizada del sistema nervioso parasimpático ¿se han entendido? sí siempre bueno les pido porfa que para mañana traten de leer la unidad mañana vamos a ver dudas de la unidad así que por favor para mañana traten de leerla a la unidad así me pueden consultar las dudas que tengan de lo de hoy o de lo que han visto antes con la Mari ¿sí? nos vemos mañana mucha suerte en química chau chau nos vemos chau chau hasta mañana chau 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 Gracias.